La incertidumbre generada por la pandemia ha supuesto que la campaña de Navidad se adelante para poder afrontar imprevistos. Además, las medidas sanitarias han reforzado el papel de la compra online, siendo esta la solución para muchas pymes que logran mantener e incluso mejorar sus ventas. En España ya son más de 9.000 pymes las que venden sus productos en Amazon. Este año Amazon está muy enfocado en ayudar a esas pequeñas y medianas empresas y por eso vamos a invertir durante el año más de 85 millones de euros en ayudar a las compañías locales a dar visibilidad a sus productos. Y lo vamos a hacer desde ya, desde Prime Day, para también ayudar a nuestros clientes a poder planificar las compras de Navidad. En este sentido, Amazon, además de permitir a las pymes llegar a los clientes de siempre, a través de su logística globalizada, logran llegar más allá de las fronteras. Para nosotros fue algo muy interesante porque nos ha permitido en muy poquito tiempo que el 40% de nuestra facturación en Amazon ya corresponda a exportación. Amazon nos da la facilidad de llegar a clientes de todo el mundo, ya que de alguna forma elimina fronteras, nos permite hacer branding, hacer marca y presentar nuestros productos de una forma extensa. Son cada vez más las pymes que usan estos canales online para asegurar las ventas. Por ello, esta campaña de Navidad es vital para recuperar lo que se haya dejado de ganar estos meses anteriores. Navidad para nosotros es el momento clave del año. Noviembre y diciembre históricamente han sido nuestros dos mejores meses y es porque vemos una tendencia a que las personas cada vez buscan hacer regalos que tengan un sentido y mejoren la vida de quien los recibe. Para apoyar a las pymes y empezando en Prime Day, Amazon destinará 85 millones de euros para promocionar y aumentar las ventas de las pequeñas y medianas empresas hasta Navidad.